Música Música Bê dục cọp ruồi bếch ngay cọp ruồi Bóng rõ lặng nâng tai ôn môi Bóng rõ lặng nâng tai ôn môi Bóng rõ laogu Ta óm sóc dáng áo ôn ơi, ôn ơi mong án át nằm. Bón chứa chá hài tha ôn penk đầy, ta chắc bón che ta lùi thầy. Klai s-rayt ngài krai phlich bón. Bón y-ol ánh-chang, gong thẳng, gong kháng ná s-rón-n-u-n-o-n. Bú-s-rú-l ánh-pech-t-e-s-n-a-n-o-n, tớp chứa phóng, phây phóng ngá ôn. Bón x-rú-l ánh-pá-n-u-ch-t-e-móy-könyi-er. y 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